Ahora veremos como Kofir Kasey y Kofir Beers Quedaron atrapadas en el bayón con el barril de dinamitas Que harán, los Ron Reizers, sin importar lo que Rongo les hizo Frustraso, pero no sin otro plan para abrir la caja fuerte Rongo y sus Ron Reizers pensando que se deshicieron de Kasey No hay forma de que Kofir Kasey pueda salir de eso No lo sabemos, pensando bien Desatemos la cuerda y detener el bagón de dinamitas Vamos, hay que lanzarlo a ese cactus sin espinas Porque se nos vaya a espinar Oh, eso estuvo muy cerca Seguro que pega, es bueno que él estuviera a bordo Vamos, salgamos de ese bagón Oye, tranquilízate en el parpadeo Estás parada en un cerdo de Angry Beers Todos los mensajes de Kasey que estás haciendo aquí No puedes hacerme nada malo Así, Kasey intenta hacer un ridículo intento Dirigimos nuestra atención a los Ron Reizers Y la preyunta candente ¿Por qué no estaban en el capítulo de hoy? ¿Qué quieres decir con el episodio de hoy? Oh, ahora los Ron Reizers están a medida De que se acercan al pueblo pacífico De los peligros perdidos ¿Qué demonios estamos haciendo ahí? Es aquí donde lo haremos Ser capaz de recubrir a los servicios de Kustirust Así los Ron Reizers fueron a buscar Al infame cracker de cazas fuertes Y que Kasey y las delicadesa Kofir Birt Tienen la situación bajo control Uno esperaría Sintonice la próxima semana Para el impuesto de la Guasos de Autos Y boxeos de Yatos en Kofir Kasey la peor del oeste